hola hola les presento mi jardín en casa aquí podemos apreciar una hermosa planta yo le llamo orejitas de mickey mouse es un cactus muy precioso por acá tengo alberja está en plena flor por acá podemos apreciar más plantitas que es una planta hermosa que me regaló una amiguita mariana gracias marianita aquí tenemos culantro más acá tengo brócoli más culantro por acá podemos ver más brócoli hice unos almacijos de brócoli estoy experimentando a ver si cuando llegue el día de trasplantar haré otro vídeo para mostrarles el crecimiento de mis brócolis este es era mi ropero y ahora se transformó en plantero así es como le llamo yo acá tenemos mi planta de mis papas esta es una plantita de uvillas cada año me da uvillas yo le tengo como tres años y les sigo mostrando mi jardín hecho en el balcón aquí he sembrado zanahoria están preciosas espero tener fruto porque me acabo de dar cuenta que ha faltado de poner tierra bueno estoy experimentando acá tengo le saqué un hijito al mickey mouse será que crecerá dice él aquí está otra suculenta que parece que no va a vivir aquí tenemos unos preciosos crisantemos me regalaron en mi cumpleaños en abril fue mi cumpleaños pati gracias está linda tu planta acá tengo otra suculenta oh qué linda flor que está haciendo por acá podemos apreciar esta begonia no sé qué le pasó este año está triste no quiere dar fruto mejor dicho flores porque fruto no da no sé de dónde se me ha caído una pepita de culantro y ha nacido voy a ser semilla de eso aquí tengo a mi sábila no sé qué le pasa por favor si alguien me puede dar una sugerencia cómo revivirla así era antes esta otra suculenta me encantan son hermosas hoy he sacado una linda flor no sé los nombres sólo sé que son suculentas sigamos sigamos oh acá tengo una que le rescate que no sé el nombre tampoco y aquí tengo mi preciosa marilis que cuando llegó este animalito a casa me robó el corazón creció y me robó también mis plantas ahí está el cuerpo del delito miren cómo me hace bandido me comía así las plantas jajaja tan lindo que es bueno lo rescaté y ahora me dio esta preciosa flor aquí tengo a mi gerbera muy linda en su floración fue así el primer mes que floreció así parece que le va a salir ahí una florcita está linda bueno entremos ahora a ver mis preciosas orquídeas esta es una bella orquídea esta es una bella orquídea que hermosa me lo compré en alquía así fue su floración muy preciosa le ha salido claro le está saliendo una hojita esta otra orquídea esta otra orquídea preciosa me lo regalaron en un cumpleaños gracias Lore mi sobrina preciosa así era su floración oh y este sambo que se dio ahí yo no sé por qué de dónde me salió aquí un sambo wow oh esta otra preciosa orquídea me lo regaló María Emilia mi sobrina gracias María Emilia todavía la conservo así floreció este año muy linda mi otra orquídea que este año no sé por qué no me floreció qué le pasaría cuando florece oh oh my god le está saliendo un palito wow cuando florece es así tiene una flor blanca preciosa oh qué emoción no lo había visto antes wow le voy a poner agüita oh así es como riego a mis orquídeas este es un sistema de riego que utilizo en bombilla le riego lentamente porque tiene que absorber el agua lentamente este es un sistema de riego que utilizo para mis orquídeas ya que como el compost es de madera tiene que ir absorbiendo aquí tengo miren para poder regular si quiero más agua si quiero menos agua generalmente le pongo como unas 20 gotas por minuto para que poco a poco absorba el agua la madera la madera es la que tiene que mojarse lentamente y esto me ayuda también para cuando yo me voy de viaje les dejo poniendo en mis orquídeas y pues ahí va lento el reguio me funciona muy bien luego les indicaré cómo realizar este sistema de riego aquí lo estoy regando miren va a bajar gota a gota tiene que humedecerse completamente toda la madera se puse con el se puse en la madera y ahora se puse la madera y las 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 Y acá tengo a mi Espatifilum No sé qué le pasó Esta planta preciosa Floreció así el año anterior Me regaló mi amiga querida Maritza Gracias Maritza Esa plantita Ojalá que me florezca Por acá tengo Esta monstera Una planta muy preciosa Me regaló mi amiga Janice Ay qué hermoso Miren una hojita que ha salido La semana anterior Le salió esa Esta linda Tengo que Regarla Para que esas hojitas No se me sequen Está muy linda Preciosa Me encanta El corte que tienen las hojas Se hacen grandes Muy preciosa Está seca Tengo que regarle Aquí está Así es Les muestro Cómo riego Mi planta Con el sistema De riego Tipo hospital Ahí está Gota a gota Poco a poco Lento Pero seguro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí Con esto Le puedo regular Y esta otra Que se llama Dracaena White stripe Tiene Unas Rayitas Blancas Me regaló Esta Un amigo Juan Carlos Gracias Juan Carlos Todavía Lo conservo Esta planta Muy preciosa No hace flor Pero Me gusta Es elegante La plantita Por acá Tenemos Esta hermosa Planta Que tiene Varios Nombres Unos Le dicen Jade Otros Les dicen La planta De la moneda Otros Le dicen Crasula Ovata Lucky Planta Tiene Muchísimos Nombres Es muy fácil De reproducir Yo recuerdo Que esta Planta Lo traje Solo así De una ramita Como esta Lo saqué Que tenía Tres hojitas Recuerdo Incluso Las hojitas Estaban como Secas Y lo puse En agua Salió la raíz Y ahora Miren el resultado Muy hermosa Acá está Mi cactus Bello Precioso Lo compré Hace Creo que es Tres años Espero que me Florezca Algún rato Bueno Necesitamos Una botella Plástica Para el sistema De riego En la tapa Se realiza Un hueco Ya lo realicé Previamente Con mucho cuidado Entonces Metemos En la manguera Del suero Con mucho cuidado Para no Prendernos La mano Y tapamos La botella Que previamente Obvio Tiene que estar Con agua Y entonces Le puse Tenemos Tenemos Que realizar Un huequito Arriba Para que entre Aire Y el agua Pueda bajar Entonces Yo ya le hice Previamente Con una aguja Y aquí Le vamos A pasar Un hilo Todo esto Por favor Hacer con mucho Cuidado Meto Un hilo Un hilo Tiene que ser Fuerte Que no se rompa Con facilidad Para poderlo Colgar A un techo ¿No? Al filo De una ventana O algo Entonces Le alamos Pasamos Pasamos El hilo Como decía Para poderlo Colgar Al filo De una ventana Arriba Del techo De una puerta Pasamos Así Y lo Amarramos Las puntas Voy a amarrar Cojo las puntas Lo amarro Fuerte Esto no va a zafarse Para nada ¿Sí? Fuerte Muy bien Sí Se salió Oh my god Intentemos Nuevamente Sí Bueno Mientras Hacemos El nudo Les invito A que me regalen Un like Suscríbanse A mi canal Y activen La campanita De notificaciones Para que no se Pierdan De mis videos Que semana a semana Seguiré subiendo Y es así Como Terminamos El sistema De riego Fácil Y económico Eres De riego Gracias por ver el video.